¡Ah! ¿Estás despierta? El plan va muy bien. Creo que hice suficiente. No hay necesidad de vigilar más ese lado. Hmm, pero... Está bien. El plan va muy bien, como dijo Nanashi. Hoja, arena, nube, piedra, niebla. Las cinco grandes aldeas empezaron a prepararse para la guerra. La quinta gran guerra ninja empezará en cualquier momento. El mundo necesita dolor. Con el dolor que causemos, esta tierra fértil podrá crecer. Mers, eres muy parecido a mí. Las naciones en guerra te quitaron a tu familia y a tus amigos. Conociste el dolor como yo. Y aprendiste lo equivocado que está el mundo. Es decir, que tenemos intenciones parecidas. Es bastante fácil modificar el mundo si tienes la voluntad inquebrantable de los dioses. Esfuérzate y lograrás cumplir la misión de los Akatsuki. El mundo, la gente, la guerra arruinará las aldeas y todo se derrumbará. Y Zero otorgará el reino de poder que el señor Pain quería. Hehehehehehehehe. Hehehehehe. Gracias por ver el video